La Dirección de Servicios Públicos de Ensenada informó que este domingo 10 de mayo los panteones municipales permanecerán cerrados al público en general, para evitar que se congreguen en ese sitio cientos de personas. El director de esa dependencia, Francisco González Revilla, señaló que tradicionalmente, con motivo del Día de las Madres, acuden miles de encenadenses a los cementerios, pero en esta ocasión para mantener las medidas sanitarias de prevención ante el contagio del coronavirus COVID-19, no se permitirá el acceso a quienes pretendan visitar las tumbas de sus familiares y seres queridos. Así que ya lo sabe, este domingo, bueno, Día de las Madres, si usted acudía tradicionalmente a los panteones, no podrá visitar estas tumbas.